Estamos ahora con Verónica Benahim, nuestra querida columnista de cuestiones legislativas que hizo un impresionante trabajo el día domingo allí desde el Correo Central. La presionábamos tanto para conocer los datos que en un momento ella fue casi apretar un F5 a ver si se podía actualizar la pantalla y recibir los primeros datos que lo que ocurrió no es un dato menor. El presidente Mauricio Macri hizo un reconocimiento de derrota sin conocer los números oficiales. Algo muy raro. Vero, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días para todos. Sí, bueno, algo que la verdad podríamos calificar de mamarracho, como fue la situación en el Correo Argentino donde, bueno, estaba la mesa... Vení a mí, por favor. Vení a mí. Vamos a acomodarnos un poquitito. Vení un poquito más acá, chicos. Nosotros lo tenemos que ver un cachito antes, así lo podemos también prever. Ahora sí, Verónica, estás bien. Vamos, vamos bien. No, bueno, básicamente eso, ¿no? Iban a estar los resultados para las 21 horas, donde se estaba esperando y cumpliendo la decisión de la Corte, de la Junta Electoral, que tenía que ver con esperar que las principales provincias lleguen al piso del 10% para no empezar a liberar resultados que podían, bueno, empezar a liberarse por ahí resultados de, no sé, el barrio de Recoleta, el barrio, ¿no? Dispares. Entonces, esperar que las principales provincias con mayor población tengan el piso del 10%. El piso del 10% ya a las 9 de la noche se había cumplido. Pero, ¿qué pasaba? Los resultados que se venían mostrando en los telegramas digitales que llegaban al centro de monitoreo no eran favorables los números para la fórmula que llevaba adelante al oficialismo, ¿no? Juntos por el cambio en la provincia de Buenos Aires, a María Eugenia Vidal y al presidente Mauricio Magri. Entonces, claro, ahí empezó a haber una especie de confusión de si la empresa Smartmatic se había caído al sistema porque había denuncias de fiscales que decían que no podían acceder al escrutinio provisorio que se estaba mostrando a la carga de telegramas y otras especulaciones que tenían que ver con eso, ¿no? De, ¿estarán demorando los resultados porque no saben cómo salir a contar que los números no solo no eran favorables, sino que eran extremadamente inalcanzables, ¿no? Contrarios a las expectativas que tenía el gobierno nacional. Ahora, esto está confirmado. Los resultados se demoraron. Digo, claramente los resultados fueron demorados por el... o por la empresa o por el gobierno. Porque lo que sorprende, vuelvo a insistir, es que el presidente de la nación sale a hablar al búnker de... Juntos por el cambio en Costa Salguero, da los números... No, creo que no da los números, pero sí dijo... No da los números, pero se reconoce la derrota. Reconoce una amplia derrota. Muy mala elección, dijo. Dijo, muy mala elección y que esto debería haber sido puntualmente... Debería haber sido reconocido con por lo menos unos números palpables, digo, que se vean los números, básicamente. Nadie, nadie, nadie sabía absolutamente nada hasta después que el presidente Macri baja del escenario y da a conocer su derrota, básicamente, que fue lo que más preocupó. Por ahí, por eso quedó ahí la duda. Se escondieron los resultados o la empresa Smartmatic falló. A ver, en la conferencia de prensa, Rogelio Frigerio dijo que la empresa tuvo algunos problemas de difusión técnica al difundir, pero que la empresa no tenía... O sea, la empresa después se desligó de eso, no tuvo nada que ver con el retraso. Sin embargo, Rogelio Frigerio también dijo, bueno, el presidente Mauricio Macri tenía las mesas testigo. ¿No? Como diciendo, por eso salió a hablar. De todas maneras, la verdad es que es una locura. Es una locura que un presidente reconozca una derrota a través de mesas testigos. Además, faltando el respeto a la institucionalidad que llevaba adelante el conteo del escrutinio provisorio. O sea, faltándole totalmente el respeto y, bueno, haciendo que la gente termine desconfiando cada vez más. Porque si la justicia electoral, estaba el Ministerio del Interior allí trabajando. Estaba el correo argentino y el presidente de la nación sale a hablar por mesas testigos. La verdad que no tenía mucho sentido lo que estaba sucediendo en el correo. Bueno, fue una jornada bastante complicada y las caras en el correo eran terribles, Pablo. Bueno, la cara de María Eugenia. María Eugenia Vidal, poneme cuando tengas un planito de la... Ahí está, si podés congelarlo ahí, un cachillo y congelalo. Una frase... ¿Lo podés pausar? Ahí está, María Eugenia Vidal, mirando y tratando de entender lo que el presidente le estaba diciendo a la gente. Totalmente. Digo, hizo aplaudir a los asistentes, a Vidal, antes de mandarnos a dormir a todos. Y Vidal diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Esto es lo que parece que se expresa en la cara de la gobernadora de la provincia. Vidal que no quiso hablar ese día, no quiso emitir ningún tipo de comentario. Que también subió Elisa Carrió, que no pudieron bajarla del escenario. Bueno, te voy a contar qué fue lo que pasó. Carrió, vos la viste allí en el escenario, cuando salió el presidente Macri a hablar. Cuando bajan del escenario, Carrió da media vuelta y dice, yo voy a subir, dame el micrófono. Los organizadores del acto le dicen, no, Lilita, ya terminó el acto, ya habló el presidente, dame el micrófono. Hubo una pelea detrás del escenario. Carrió además hablando después del presidente, otra falta de salteo de autoridades. Absolutamente. Y Carrió que hace esta declaración absolutamente desubicada, donde dice que la República va a ganar el 27 de octubre, que los resultados se van a dar vuelta, que hay que tener fe, que hay que tener optimismo. Son 17 puntos. Yo instalaría, Verónica, no sé si vas a coincidir conmigo o no, la posibilidad de un escenario complicado en cuanto a la posibilidad de un fraude en octubre. Digo, los números son imposibles. El 47% que tiene Alberto Fernández no va a cambiar. El 49, casi 50%, que tiene Axel Kicillof no va a cambiar. ¿Cómo es que van a dar vuelta la elección? En 10 semanas. A ver, lo que Vidal no habló ayer el domingo en el búnker de Juntos por el Cambio, pero sí hizo una conferencia de prensa en el día de ayer a la tarde, donde, bueno, básicamente hizo, no hizo una autocrítica, porque la verdad que dijo que tuvo muy pocas horas para pensar en la autocrítica, pero sí se ve que desde el equipo de comunicacional le sugirieron que tenía que salir a escuchar a los bonaerenses, salir a tener más contacto con los bonaerenses y que ese iba a ser su compromiso de cara a octubre. Y además deslizó que ellos gobiernan hasta fin de año. Por lo tanto, de alguna manera reconoció que ellos, al menos el gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo tienen que llevar hasta fin de año. Y eso fue la única voz oficial reconociendo esta situación, ¿no? Enfrente a diversos rumores que empezaron a circular desde las diez y media de la noche hasta esta parte. Así que, bueno, ahí la vemos a Vidal, que estaba vestida toda de negro ayer, llamaba mucho la atención, sin el tradicional poncho que ella se pone, Pablo. Y, bueno, con una cara que, la verdad, bueno, llamaba mucho la atención porque no se la veía muy bien a María Eugenia Vidal tampoco en la conferencia de prensa que brindó con su vicegobernador, Daniel Salvador. Así que, bueno, pero la verdad, la experiencia en el correo fue, había que estar ahí, había que estar ahí por varias cuestiones, ¿no? Porque era una elección donde se venía denunciando que podía haber fraude, era una elección donde empezaba a funcionar una empresa que había ganado una licitación en el mes de marzo, pero que venía con serios cuestionamientos, no solo desde aquí, desde la Argentina, sino de otros países, en otros lugares donde había cometido varios errores, Filipinas, también en Estados Unidos, una empresa muy polémica en Venezuela también, con, no solo con el tema del escrutinio provisorio, que es lo que le tocó trabajar a Smartmatic, sino con el tema del voto electrónico. Bueno, parece ser que buscaron una empresa que más cuestionamientos tenía en el mundo para que gane la licitación. Además de eso, fue la empresa más económica. Claro, 17 millones de dólares salió, ¿no? Exactamente, fue la empresa más económica. Bueno, y el que paga barato después termina, ¿no? Pagando caro el precio. Pero vos no te vas, ¿no? Todavía. No, yo no voy a tener que ir. Yo tengo que hacer un cortecito rápidamente, 10 y 26 de la mañana, la temperatura 6 grados 5 décimos, Nosotros nos vamos a ir a un corte, cuando volvamos vamos a hablar de la probable nueva conformación, bien digo, de las cámaras, alta y baja, diputados y senadores. En Argentina, estamos trabajando constantemente para mejorar. Es por ello, que le avisamos a todos los cableoperadores que distribuyen nuestra señal, se han modificado los parámetros del satélite. Para mayor información, comuníquese al 011-2124-4545 o por e-mail a info.argentinisivatv.com.ar Muchas gracias. Soy Mabel Bertolín y juntos vamos a compartir la hora más tradicionalista de la televisión. Te invito a recorrer los festivales de cineteada y folclore del país, su gente, sus costumbres y sus paisajes, todos los martes a las 22 horas, reflejos de tradición por Argentinísima Satelital. Señal de que somos argentinos. Porque queremos que tu programa, tu producción llegue a todo el país, te invitamos a vos, productor de programa musical, folclore, política, arte, cultura, entretenimiento, informativo. A que estés en nuestra casa, contactate con nosotros al teléfono 011-2124-4545 o escribinos a comercialización arroba argentinisivatv.com.ar Argentinísima Satelital, nuestra forma de hacer televisión plural y federal. ¡Suscríbete al canal! Argentinísima Satelital, Argentina Satelital, Argentina Satelital, en la Patagonia bajo el sol del litoral, en la Pampa cuyo y hasta el punto más austral, historias de mi gente quiero ver y escuchar, hacia donde mire quiero ver mi señal. Argentinísima Satelital, Argentinísima Satelital, Argentinísima Satelital. Argentinísima Satelital, señal de que somos argentinos. La verdad que es una herramienta más que suman a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown. Cada vez el trabajo que se hace requiere de mayor tecnología, de mayor tecnificación y bueno, este equipo nuevo de tecnología de punta, para que el bombero no corra riesgo cuando pone su vida a disposición de aquel que lo necesita. El orgullo es nuestro de tener instituciones como la Asociación de Bomberos que hace un esfuerzo enorme para tener equipamientos modernos, para tener un equipo de bomberos voluntarios formados, capacitados y que lo vemos cotidianamente en el trabajo que hacen en nuestra comunidad. Nosotros tenemos una tasa que es aproximadamente dos años y medio, que estandarizamos y que es una parte completa de la tasa, que va directamente en forma mensual como aporte a los bomberos y que bueno, que da con una buena administración por parte de ellos, da resultados como el que tenemos hoy aquí en forma concreta, que es tener un equipo de esta categoría. Porque queremos que estés informado todos los días de lo que acontece en tu provincia y en nuestra República Argentina. Ahora también, País en Vivo, edición de fin de semana. Aquí, en Argentinísima Satellital, señal de que somos argentinos. Bien, Argentina. Telecentro es la internet más rápida del país. Según mediciones de Netflix, por quinto año consecutivo, Telecentro lidera el ranking de velocidad de internet. ¿Qué esperas para disfrutarla? Conectate con Telecentro. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Atención artistas, si querés difundir tu trabajo por nuestra señal, aprovechá los nuevos packs promocionales de Argentinísima Satellital. Comunicate vía mensaje por WhatsApp al 11 51 75 0103 o vía mail a comercialización arroba argentinísima tv punto com punto ar. Sumate Argentinísima Satellital y llegá más lejos con tu propuesta musical. Transmite para el mundo Argentinísima Satellital. Señal de que somos argentinos. Bueno, la información del último momento tiene que ver con la apertura de los mercados, cotizaciones y demás. El riesgo país llega a 1.607 puntos básicos. El dólar abrió en alza 57 pesos con 50 centavos. Es muy grave la situación, lo que está ocurriendo en este momento en las casas de cambio, en los bancos, en las medidoras de riesgos de inversiones. Cada vez los inversionistas más lejos. Esto, según el presidente Mauricio Macri, es culpa del próximo gobierno, del que todavía no ganó la elección general, del que todavía no se sabe si va a ganar. ¿No? Digo, pasamos de la culpa del gobierno pasado a la culpa del gobierno que viene. Y acá, el actual, bueno, bien, gracias. Riesgo país, 1.607 puntos. El dólar a 57 pesos. Está muy complicado el panorama económico nacional para el día de hoy. Bueno, vamos a continuar ahora hablando con Vero Benahir, nuestra columnista especialista en cuestiones legislativas o parlamentarias, como también se dice. Y se viene una nueva Cámara de Diputados y una nueva Cámara de Senadores y espero que ella me deshazne. Arrancamos con la Cámara Baja. Le iba a preguntar con cuál quería empezar. Ahí está, vamos con la Cámara de Diputados. Que es la más complicada, porque son 257 diputados. Son 257 diputados, renuevan la mitad de las bancas, que son 129. Y bueno, nos tomamos el atrevimiento de ya con estos resultados. Perdón, ahora estaba pensando, no me da la suma, porque se renuevan 129 bancas, pero serían 258, hay uno que me está faltando. No, 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 lo que pasa es que si vos haces la mitad de 257, te da... ¿128 y medio? 128 y medio, entonces se toma el redondo a 29. Ah, perfecto, muy bien, perfecto. Está muy bien. Me voy a proceder a hacer... Pónganse, los dentes, miren, yo la voy a ayudar, le voy a colaborar. Gracias, porque dije, voy a ser solidaria siempre con mi compañero. Gracias. Y me voy a proceder a colocar los anteojos. Bueno, entonces, se renueva la mitad de las bancadas allí en la Cámara de Diputados. Como les decía, nos tomamos el atrevimiento de hacer proyecciones con los resultados de las elecciones primarias del domingo. Esto obviamente no son los resultados finales, hay que esperar a las generales del 27 de octubre, pero bueno, ya con estos números uno puede empezar a hacer una aproximación y observar cómo se va a ir dando el posicionamiento de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Les voy a contar cómo va a quedar el Frente para la Victoria, que está comandado hasta este momento por el diputado nacional Agustín Rossi, que, bueno, esto seguramente va a pasar a formarse, a pasar a ser el frente de todos. Los imaginamos dentro del Congreso de la Nación, habrá que ver con qué nombre se inscriben allá adentro. Van a sumar 69 bancas que van a finalizar su mandato en 2021, porque, claro, ingresan ahora en este 2019 para terminar en el 2021. 39 legisladores de los electos en estas elecciones primarias. Recordamos siempre que vamos a ver si esto se replica también en octubre, pero haciendo el conteo con los resultados del domingo. 39 legisladores electos irían al bloque del Frente para la Victoria. Siempre hablando de la Cámara de Diputados. Entonces, cámbiame el paño, por favor, si tenés diputados. Cámara de Diputados. De esos 39 legisladores electos, 13 son de la Cámpora. Bien. O sea, muchos integrantes sumados de la Cámpora. De la agrupación política, que ha sido tan bastardeada. Incluso el propio Luis Majul, que ayer se dio vuelta al aire como un panqueque. Lo mismo hizo Bavi Echecopar. Así existe. Esto hay que decirlo. Vamos a ver si mañana podemos conseguir las editoriales, entre comillas, que hicieron estos dos periodistas tránsugas. Feynman también hizo lo mismo. Sí, bueno, pero ¿sabes que yo a Feynman le tengo un cariño particular? Porque Feynman los tiene acostumbrados. Ahora, Majul y Bavi Echecopar en el día de ayer, en sus programas en América 24, fue una vergüenza. Yo diría que si no, lo vamos a tener ahora porque no tenemos tiempo, que lo busquen y los vean. Dos sinvergüenzas. Dos sinvergüenzas del periodismo. Bueno, Luis Majul, que vos sabés que tiene una actitud absolutamente bélica con lo que es el kirchnerismo, no se lleva mal con la Cámpora. Por lo menos él no critica a la Cámpora. Digo, está bueno esto decirlo también, y remarcarlo, porque el pelotudo fosforescente le dijo, bueno, se lo dijo Daniel Santoro, no lo estoy diciendo yo, apagás la luz y te das cuenta que sí. Tiene hasta una actitud de amiguismo con la Cámpora. ¿O es lo que quiere, por lo menos, empezar a hacer a partir de ahora? A ver, con lo que fue sucediendo con la Cámpora, la Cámpora en el cierre de listas, indudablemente, sumó un montón de espacios en un montón de lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y también intendencias. Muchos de los representantes de la Cámpora están candidatos a intendentes en varios lugares, y en algunos ha ganado, por ejemplo, Tierra del Fuego. Sí, claro, con Walter Woto, ¿no? Woto y Martín Pérez, en Río Grande. A ver, está muy claro que el camino hacia el futuro viene por ese lado, los jóvenes de la Cámpora, esto ya es mucho más haciendo futurología. Yo lo digo para no asustar a la... porque la gente, mucha gente, por ejemplo, el cuánto porcentaje, el 32% que votó a Juntos por el Cambio, vos le decís la Cámpora y se asusta. Sí. Y dice, ay no, que van a venir con armas, con... Todo mentira, Carrió debería estar presa por la terrible declaración que hizo acerca de la Cámpora cuando dijo que la Cámpora juntaba armas en la Quinta de Olivos, creo, para salir a matar... Una locura, una locura, que todas estas cosas... Se replica. En algún momento la justicia las va a tener que juzgar, justamente, porque es una vergüenza lo que pasó. Carrió debería estar, al menos, involucrada en otras cuestiones, teniendo en cuenta lo del abogado Trucho, que le pasaba información, ¿no? Bueno, la lección, claramente. Para empezar, ¿no? Para empezar como algo mínimo. Pero bueno, entonces, 39 serían los legisladores que se suman al bloque del Frente para la Victoria, 13 de ellos son de la Cámpora. 16 responden a gobernadores, los gobernadores que están alineados al Frente de Todos. 61 el dólar, siga. Vamos. El 7 del Frente Renovador, porque ahora el Frente Renovador de Sergio Massa va a estar jugando allí adentro para el Frente de Todos, también. Dos por Red por Argentina, este bloque que había fundado Felipe Solá a fines del año pasado. Los dos legisladores que se quedan en el bloque son Leonardo Grosso y Facundo Moyano. Y después algunos legisladores que, digamos, van con sus partidos apartes, pero que es muy probable que queden dentro del Frente para la... Decimos Frente para la Victoria porque no sabemos si todavía va a ser Frente para la Victoria o Frente de Todos. Esto va a ser después del 10 de diciembre, ¿no? Es el Congreso que se viene después del 10 de diciembre de este año. Los legisladores sueltos son, por ejemplo, Fernando Pino Solanas, de Proyecto Sur, también Victoria Donda, de Somos, Itaí Hackman, de Patria Grande, y bueno, varios otros legisladores. Con este número, sumando los 69 que ingresarían, cuyo mandato vence en 2021, queda, y más, los que el mandato vence en 2019, 21, 23. Sumando todo esto, queda un bloque de alrededor de 115 diputados. Bien. Una gran cantidad. Mucha cantidad. Una gran cantidad. Mucha cantidad. Por otro lado, en Cambiemos, ¿cómo quedaría? Quedaría un bloque de 112 diputados. De todas maneras, no logra tener ninguno en la primer mayoría. Pero, bueno, en Cambiemos se sumarían 19 diputados del PRO, también 19 diputados del radicalismo, y 7 de la coalición cívica, más 4 aliados, que entre los aliados, uno de los que ingresaría sería el cordobés Luis Juez. Bien. Y también, en cuanto al consenso federal, logró, con estos números del domingo, lograron sumar 4 diputados. Consenso federal, el partido de partido, o el espacio de Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey. Usted sabe que ayer a la noche Alberto Fernández dijo ¿a quién no le gustaría tener a Roberto Labaña como ministro de Economía? Sí, y Sergio Massa también está proponiendo que se sume al espacio. Hay que ver si Roberto Labaña, hasta este momento, entendió que él solo no podía ser candidato a presidente, ¿no? Porque esa fue la gran disputa por la que no se unió, no se terminaron uniendo todo ese armado de Argentina federal que se había hecho. Bueno, quedaría con un bloque de 10 diputados. Allí está Graciela Ocaña, perdón, Graciela Camaño. Y también la izquierda incorpora a Néstor Pitrola con estos números. Quedaría un bloque de 3 diputados de la izquierda. Estos a grandes rasgos, obviamente, porque además no tenemos nada definitivo. Es bastante provisorio hasta las elecciones definitivas de octubre. ¿Quieres saber cómo va a ir la Cámara Alta? Me interesa sobremanera. Acá le va a interesar mucho porque con estos números y con esta fórmula ganadora en octubre, si se replica, donde Alberto Fernández sería el presidente de la Nación y Cristina Fernández de Kirchner sería la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner desembarcaría como la presidenta del Senado para empezar el primer cambio. Si eso sucede, la reemplazaría en el bloque Juliana Di Tullio, que ha sido exdiputada de la Nación. Ella sería la que tendría que, viene en la lista, cuando se presentan las listas, y si se respeta... Es la primera suplente, digamos. Exactamente. Mujer. Si se respeta la ley de paridad, lo que dice la ley de paridad es que si un diputado, cuyo sexo es femenino, en este caso una diputada, se va de su banca, quien debe asumir por la lista suplente es una mujer. Ocupar ese cargo una mujer. Entonces sería Juliana Di Tullio. Bueno, el peronismo tendría la posibilidad de tener quórum propio. Y esto es un bombazo, ¿no? En el Senado de la Nación. ¿Por qué? Discúlpame, Pichetto, el senador Pichetto, ¿él vence su mandato ahora o vence en 2023? Vence el 10 de diciembre. Ah, ok. Pichetto se retira. Perfecto. Se retira. Bien, es bueno saberlo. Y no estaría ya en el Congreso que se viene. Ajá. Después de muchísimos años, además, se retira. Sí, sí, muchísimos años. Un gran legislador. Algo que han destacado todos los bloques. Bueno, de hecho, hoy integra la fórmula presidencial, la fórmula presidencial, la fórmula oficialista. Sí, diputando la... Un gran legislador. Que cuando estuvo el gobierno del partido a que él pertenecía, el peronismo, frente a la victoria, defendió las políticas que así se presentaban. Cuando estuvo justamente... Bueno, ahora están llamando, mi amor. Las fans, las fans. No, no, que las fans, este sabe que me está... No puedo cortar esto. Si me esperan un cachitito, voy a ver quién me está llamando. A ver, los asistentes, por favor. Bueno, nada, ya está. Es el auto que tengo abajo esperando. Te decía, ha sido muy buen legislador cuando le tocó jugar para el PJ y es lo propio, o hace lo propio, hizo lo propio cuando le tocó jugar para Cambiemos. Creemos que la ambición a Pichetto le ganó, claramente, y esta situación de ver que no podía seguir acomodándose en el Senado de la Nación, donde él sí aspiraba a ser el presidente del Senado. Todavía igual estamos, si bien los números estarían siendo bastante complicados de revertir, pero todavía nos queda una instancia más que es octubre. Bueno, y es porque le digo que tendría a cuar un propio y lo hacemos bien contundente, porque el Frente para la Victoria en este momento tiene nueve senadores, pero se haría un bloque de 17 más aliados. Los aliados serían, por ejemplo, de Santiago del Estero, Claudia Ledesma Abdalá de Zamora. La doctora Claudia Abdalá de Zamora, la ex gobernadora de la provincia de Santiago y actual diputada nacional. Y esposa de el gobernador de Zamora. Y José Néder. También entraría José Alperovich y Beatriz Mirken en ese bloque. Y también Eugenia Catalfamo de San Luis. Y el bloque de Argentina Federal quedaría con 12 legisladores, que seguramente va a terminar respondiendo al bloque del Frente para la Victoria, porque muchos de esos legisladores también son representantes de gobernadores que están alineados al frente de todos. Y esto sería más o menos cómo quedaría. Cómo quedaría alrededor de 34 senadores. Del otro lado quedarían 30 senadores juntos por el cambio, o en lo que tiene que ver con el oficialismo. De 24 el bloque pasaría a 27. Perfecto. Michetti también se queda sin trabajo. Se retira Michetti, se retira Pinedo, se retira Pichetto. Son los... Michetti. Pichetto y Michetti. Pinedo también. Y Pinedo. Pichetto, Pinedo, Michetti. Sí, sí, sí. Monzó, ¿qué hace al final? Monzó está retirado también. También. Monzó está retirado y lo que hace Monzó es, al menos lo que nos había dicho, si no negocia alguna embajada, esperaba que sea en España. Esperaba. Si no la termina de negociar, lo que él dice es que se va a poner una consultora política. Esperando a Nicolás Mazot, que está ya en Connecticut. Ya, ya, ya está. Ah, está en Connecticut. ¿De acuerdo? Sí, Mazot. Mazot está en Connecticut. Ya está. Pero la pregunta es... ¿Vuelve? Cuatro meses son. Es una beca. Ya está. Hoy salió Dujovne de la casa. Lo agarró nuestra compañera Claudita Salto de C5N. Dujovne lo agarró, lo quiso interpelar. Salió sonriente Dujovne. Le recuerdo al ministro de Hacienda que estamos con 1.607 puntos básicos de riesgo país y con un dólar a 61 pesos y subiendo cotización del Banco Nación. Ay, Dios mío, qué terrible. ¿Podríamos ir a escuchar algo de música? ¿Usted qué tiene que hacer? ¿Quiere bailar una chacarera? Me encanta. ¿Me acompaña? Sí, sí, sí. ¿Vamos? Sí, sí, vamos. Poner una chacarera tiene que ser. Si yo te pido una chacarera, después no me va a poner un chamamé porque queda medio como... No, no, no. ¿Usted zapatea bien? ¿Eh? ¿Zapatea bien usted? Sí, la otra vez zapateé acá en el piso. Ah, sí, me lo perdí, me lo perdí. Ahora después te voy a mostrar. Bueno. Bueno, ¿qué me vas a poner? ¿Pone la calandria? Bueno, poné la calandria y me vamos a bailar un chamamé suavecito entonces, ¿eh? Quédate, ya viene Andrea, va a ser la hora... ¿Cómo se llama con la hora libre, señor Andrea? ¿Bien? La hora libre se llama. ¿Sí? Bueno, me parece muy bien. Nos vamos a encontrar mañana nosotros. Sé que sigan muy bien. Chao. Gracias, mi querida compañera. Una excelente periodista legislativa, que es nuestra, ¿eh? No se hagan los locos.